... ... Gracias. 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 Entonces, fíjense, este nervio del ojo izquierdo, porque siempre está trayendo información, está dividida, pero ahí está, me está trayendo información de la retina nasal, y esta retina temporal. Y en el campo, ¿qué cosa esta retina nasal está mirando? El campo temporal, ¿cierto? O sea, ahí ya se dio la impresión de la figura. Porque fíjense, esta imagen que está teniendo aquí, y lo que está aquí no está teniendo aquí. Y todavía están separados, porque si ya está, amarillo, verlo, si no manteniendo. Un ojo o no, voy a seguir. Cuando llegan a lo que se llama el quiesma óptico, el nervio óptico, la parte del nervio óptico que me está jalando información de la retina temporal, sigue en el mismo lado. El que está en la retina nasal se ha ido para el otro lado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo mismo sucedió con el otro lado. Fíjense. Retina nasal temporal, la retina temporal, el nervio de aquí, que me está jalando información de quién, del campo nasal que ha caído sobre la retina temporal, ya todavía no se va a cruzar en el quiesma óptico, sigue por su mismo lado. El de la retina nasal más en el otro. Agarra y el quiesma se da para el otro lado. Con el del otro ojo, con el del otro ojo, sucede lo mismo. O sea, ¿qué sucede crítico? Si estoy viendo en realidad. ¿Sí? Un contacto óptico que tengo ahí. Tengo una mezcla de qué? De esto. Una mezcla de qué? ¿Sí? De ahí va a llegar al cuerpo genitulado lateral. del tálamo. Del tálamo. Del tálamo. Y del tálamo, a través de las radiaciones ópticas, va a llegar a ser la corteza visual. La corteza occipital. Lo mismo. Imágenes. Nébilo óptico. Nébilo óptico que es una óptica. El cuerpo genitulado lateral, maíz de la herida óptica. Es que van. estilos visuales, llega rojo, pasa la cornea, pasa el castellano, llega la regla, juntamos nosotros por todos los sectores. Inteneronadaạcimiana, segura son los relajes, en medio óptico, en medio óptico, casma óptico, en medio óptico, cuerpo genitulado lateral, que serán madrugas ópticas, corteza visual. Con la línea de la corteza visual hay la císura calcaína, que es una circunvolución igual y una circunvolución uniforme. Esta información está ligando al área 17 de la corteza cerebral, que está en la corteza occipital. ¿Qué nombres tienen? Al área 17, al área 18 y al área 19. Ahora, ¿qué sucede cuando se van bañando los dígitos? Seguro que hay que decir una o dos preguntas. ¿Qué pasaría si... se daña la retina? ¿Qué cosa no miraría? Pues si se desvió, es una cierta parte de la retina. No miraría el campo nasal, del lado izquierdo, porque el derecho no me va a comprometer nada, ¿no es cierto? ¿Sí? El derecho que está, está normal. ¿Qué pasa si a nivel de este nervio se daña? ¿Me quedó cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? De otro ojo no pasa nada. ¿Qué pasa si el daño es a nivel del giasma óptico? Y todavía ahí me quedan dos posibilidades. ¿Uno es en la parte central o en la parte lateral? En la parte central, ¿quién está ahí dando vueltas? ¿Qué glándula? Ahí hay una glándula que está presionando eso, crece el tumor y empieza a perder visión. O de repente por la parte lateral, ¿qué arteria está por ahí? Entonces ya empieza esa arteria que viene a convivir y empieza a tener trastornos visuales. Si la versión se llena a nivel 4, ¿qué cosa estaría perdiendo? Esto, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto? Si se llena a nivel de 5 iguales, 6 iguales. Pero ahí ya vienen las cuadrantopsis, ¿ya? Aquí se dan las versiones hacia mitad porque van en el racismo, van en paquete público. A lo que ya no las versiones cómplicas que ya empiezan a tener. Entonces ya no dan versiones de la mitad, sino dan versiones más pequeñas, cuadrantopsis, 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 cuadrantopsis. Ahora, seguimos, se refleja un poco como todo. Cuando alguien agrada a una persona y le ponen una luz en un ojo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hace ese ojo? Miose, ¿no es cierto? Y el otro ojo, ¿qué cosa hace? También miose. ¿Y qué pasa por si uno no lo has estimulado? Por lo mismo hemos tratado anteriormente, que cuando yo ilumine este ojo, la retina, el que me llevaba la información de la retina nasal se pasó al otro lado, ¿no es cierto? No es cierto que me permite explicar eso. Estudio del ojo. En el ojo hay una estructura que se llama iris. Esta es una estructura que está en la estructura de los ojos. Perforada de un iris. Que tiene fibras circulares, lisas, y tiene fibras radiales. Su contracción da dioses. Y su contracción da migrés. ¿Qué dioses es la institución del diálogo del hospital? Y migrés es aumento del diálogo de edad. ¿Qué sucede? Aquí le pusimos una rata de efecto, foto, motor. ¿De acuerdo? Aquí con una linterna, un ojo. ¿Qué hace? Niosis en ese ojo. Y en este también niosis. ¿Qué pasa? No estoy informando. Acá es lo que me quemo aquí, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense. Fíjense. Estímulo de luz. Impactó a las retinas. ¿No es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, la información de estas retinas, fíjense. Ya está, ya está. No llega... ¿Somos conscientes del reflejo foto, motor? ¿Sí? ¿Sí? Por tanto, ese ya no está pasando vuelta. Y menos está llegando a la corteza. ¿Ves? Están asumiendo otros caminos. Fíjense. No, fíjense. Este es el regreso. ¿Núcleos detectables? ¿No? 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 ¿Se comunica con el núcleo de interés? Fíjense. La información que estuvo viajando de este lado. Llega aquí y se la pasa al otro lado. ¿Sí? Ya la cruzó, ya lo contaminó al otro lado. ¿De acuerdo? Y el que vino aquí, ¿qué hizo? Se cruzó. Agarró y se ha cruzado al otro lado. Y todavía le manda para esto y le manda para eso. El núcle de interés. El núcle de interés. ¿Qué hace? A través del tercer parte. La información es la vía aferente por cuál parte fue. Por el segundo. ¿Por quién está realizando la información? Por el tercero. ¿Sí? La tercera parte craneal. El núcle de interés. Original. Biosis. ¿Sí? El núcle de interés. El núcle de interés. El núcle de interés. El núcle de interés. La tercera parte. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.